Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira la renombrada cantante y compositora colombiana, está celebrando un año histórico que la ha consolidado como una de las estrellas más brillantes de la música latina, su influencia, versatilidad y dedicación inquebrantable, es el arte que la ha catapultado a la cima de la industria musical, este último año ha sido un torbellino de éxitos y logros para el artista, con hitos que la han convertido en un icono global, desde su debut en la música, Shakira ha cautivado audiencias de todo el mundo con su estilo único y su poderosa voz, aunque Shakira no solo es una estrella en el escenario, también es una defensora apasionada de la educación y la igualdad, a través de su fundación Pies Descansos ha estado trabajando incansablemente para mejorar la educación de niños desfavorecidos en Colombia y en otros lugares, la artista colombiana ha sido homenajeada en los MTV Video Music Awards, donde su presencia en el escenario ha dejado huella y ha sido condecorada en el evento Latin Women in Music, donde Bill Boar la nombró Mujer Latina del Año, este título no solo celebra su influencia musical, sino también su impacto cultural y social en la comunidad latina, Shakira haciendo historia con sus proyectos, a pesar de todos estos logros y galardones, Shakira no muestra señales de detenerse, continúa arrasando en las listas digitales con su música innovadora y fresca, su más reciente lanzamiento El Jefe, en colaboración con Fuerza Regida, es un ejemplo perfecto de su versatilidad musical, esta contagiosa canción regional mexicana demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y conectar con audiencias de todas las edades, estos logros resaltan el impacto duradero de Shakira en la música y su influencia constante en la industria, estableciéndola como una de las artistas más destacadas en la música latina y global, estos son los más recientes logros de Shakira en el 2022, el 20 de mayo, Shakira fue galardonada por la Academia Británica y Bors Academia, por su influencia y representación en la música latina, además anunció su anticipado disco S12 y lanzó el sencillo Te Felicito, en colaboración con Raúl Alejandro, dejando un impresionante imborrable en la música latina. 31 de mayo, la artista se unió al jurado del emocionante concurso de baile Dancing with Mice en NBC, compartiendo la pantalla con Nicky Jones y Lisa Walshky, demostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento. El 25 de mayo, Shakira hizo su deslumbrante debut en la alfombra roja del Festival de Cannes, con un elegante vestido de estilo años 20, donde asistió al estreno de la película biográfica Elvis, destacando su presencia en la escena internacional. El 2 de junio, el ícono éxito Hip Don't Life, junto a My Clef Jean, ingresó al selecto club de Spotify de las reproducciones billonarias, marcando un logro asombroso en su carrera. El 21 de junio, el video de Te Felicito superó la notable marca de 150 millones de vistas en YouTube, evidenciando la devoción de sus seguidores. El 2 de julio, Shakira se convirtió en la primera artista latina femenina en alcanzar la asombrosa cifra de 50 millones de escuchas mensuales en Spotify, un hito que subraya su influencia global. El 19 de julio, el video de Don't You War, en colaboración con Black H. Pets y David Wetter, alcanzó la destacada cifra de 50 millones de vistas en YouTube. El 27 de julio, el video de Te Felicito superó los 200 millones de vistas, un testimonio de su arrasadora popularidad. El 1 de octubre, se llevó a cabo la apertura de una nueva escuela de la Fundación Pies Descansos en La Guajira, un proyecto que simboliza su compromiso con la educación y el bienestar de los niños desfavorecidos. El 19 de octubre, Shakira continuó su camino de éxitos con el lanzamiento de su sencillo monotonía, en colaboración con Ozuna, una muestra de su versatilidad y capacidad para innovar. El 16 de noviembre, emocionantes momentos se vivieron cuando se graduaron los alumnos de la Fundación Pies Descansos, que habían estado preparándose durante tres años, subrayando su compromiso con la educación. En este 2023, el 11 de enero, Shakira lanzó Music Section número 53, un proyecto que rápidamente se apoderó de las listas de éxitos. El 13 de enero, Shakira con Visa Rap ingresó al top global 50 y se posicionó como la canción número uno de Spotify en el mundo. El 14 de enero, la canción alcanzó más de 100 millones de vistas en YouTube, estableciendo un récord como la canción en español que más rápidamente alcanzó esta cifra. El 25 de enero, el éxito de Shakira con Visa Rap continuó al superar los 200 millones de vistas en YouTube. El 24 de febrero, Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de TQG, una colaboración con Karol G que rápidamente conquistó las listas de Spotify. El 26 de febrero, TQG alcanzó el puesto número dos en los listados globales de Spotify, con dos canciones en el top 6 en los listados globales de Spotify, en ese momento demostrando su influencia en la música actual. El 4 de marzo, se inauguró el esperado Museo de Shakira de los Grammy en Los Ángeles, conocido como Grammy Music Shakira, un tributo a su legado musical. El 11 de marzo, Shakira tuvo una destacada aparición junto a Visa Rap en el show de Jimmy Fallon, llevando su música en una audiencia global. El 16 de marzo, Shakira se convirtió en la única artista femenina en 2023 con dos canciones número uno en el Globe Top 50 de Spotify. Además hizo historia al debutar en el top 10 de Billboard 100 con una canción en español y al liderar los listados Hot Latin Show de Billboard con múltiples canciones, logros que consolidaron su posición en la cima de la industria musical. El 6 de mayo, Shakira fue honrada como la primera mujer latina del año por Billboard en el evento inaugural Mujeres Latinas en la Música, un reconocimiento merecido. El 10 de mayo, Shakira continuó su racha de éxitos con el lanzamiento de Acróstico, otra muestra de su creatividad en constante evolución con sus dos hijos Milan y Sasa. El 19 de junio, la artista lanzó Copa Vacía en colaboración con Manuel Turizo, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con diversas audiencias. El 19 de septiembre, Shakira recibió siete nominaciones a los Latin Grammy en varias categorías, destacando sus canciones Acróstico, Music Section número 53 y TQG, lo que refuerza su posición como una de las artistas más destacadas de la música latina.